¿Qué es la sección de los aviones? Sí, 10 son de bajo costo. Sí, es así. Y es muy bajo costo, ¿eh? Muy bien. Ponele 20 pesos. Sí, sí. No, pero en serio... Ahí están las ofertas de último minuto. Dios que usted las ve por internet. Por ejemplo, ¿cuánto vale venir de Córdoba hasta aquí? No sé, ¿cuánto vale venir de Córdoba? 3.600 más. ¿Sí, vale eso? Sí. Bueno, allá con esta línea de bajo costo que estamos instalando... 3.600 pesos hace Moscú, Villa Gesell. Sí, tranquila. Y de vuelta. Con escalas en toda la costa. Sí. Bueno. Pero bueno, son líneas aéreas que tienen otros servicios diferentes, ¿no? Porque al ser de bajo costo hay algunas cosas que no están como en las otras líneas aéreas. Claro. Y no va a pedir por esa plata. Mira, el chocolatín por ahí no te lo dan. Sí, claro. En la comodidad a bordo tampoco. Bueno, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy de la línea de bajo costo. Yo quiero viajar... Soy, yo trabajo en la línea de bajo costo. Sí. Quiero sacar un pasaje... Es bueno que usted me preguntara quién soy. Claro. Sigue a usted. ¿Este es el piloto? ¿Es el dueño? No, entre otras cosas. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuánto vale un pasaje para ir a París, por ejemplo? No se preocupe por el precio. El precio no es lo que más debe preocuparnos. ¿Usted de qué trabaja acá? ¿Es el que vende los pasajes? No, ya está. Soy el piloto. ¿Es el piloto? ¿Y qué hace acá abajo el piloto? No, mire, es así el asunto. El servicio es un poco misio, por decirlo así. Ajá. Básico. Por empezar, nosotros volamos bajito. Pero eso no es muy seguro, volar bajito. Es más barato, señor. No, bueno, no sé. Para alcanzar grandes alturas... 10.000 metros, ponele, que vuelan todos. Sí, es la altura del crucero. Hay que gastar mucho combustible. En cambio, nosotros vamos 40, 50 metros y ahí... Ya aflojamos, ya le aflojamos, levantamos la patita. Y vamos, y ahí... Primero, no hay que presurizar. Bueno, sí, está bien, no hay que presurizar, pero... Podemos ir con la ventanilla abierta, tranquilamente. ¿Podés ver a dónde vas? Que no, que vos ves arriba y no ves... Podés ver, incluso nosotros no necesitamos GPS... Radar. Nadar, ni nada, ni instrucciones de la torre, de Diego La Torre. Nosotros vamos mirando... Ese es el supermercado del Prisuní. Sí. Y tenemos que estar cerca. No, pero usted no puede volar así, está prohibido, señor. Usted tiene que seguir las instrucciones de los controladores ahí. Bueno, entonces 3.600 pesos. No, no. Claro. Escúcheme, ¿se puede llevar equipaje en esa línea, señor? ¿Qué equipaje se puede llevar? Claro, está limitado eso, ¿no? Lo del equipaje. La cantidad de equipaje... No, puede llevar todo el equipaje que quiera. Ah, todo el equipaje, ¿y dónde lo guarda? Muy bien, muy bien. Todo el que quiera. Hasta... Hasta cuándo. Llenar el avión. Ah, bueno. Usted está haciendo la cola, me entra con... Ahora, llega al último, no hay más lugar. Ah, ¿y qué hago con todo el equipaje? Nada, la deja. ¿Cómo lo voy a dejar? La deja después si la llevamos en algún otro avión o algo. No, o algo no, señor. No me da mucha seguridad. Tendría que establecer un sistema. Hay que decir, sí, tenemos un alto porcentaje de equipaje extraviado. Sí, sí. Con esas condiciones me imagino que sí. ¿Y se puede llevar, disculpe? 50%. Muchísimo, señor. Disculpe, ¿me puede llevar mascotas, por ejemplo, en los vuelos de esa compañía? Sí, ¿por qué no? ¿Ah, sí? Sí, qué bueno, qué bueno. Y los puede llevar incluso arriba del habitáculo, no en la... Ah, que la cabina puede llevar. La cabina no lo puede llevar. Porque ahí está el piloto, que soy yo. Ah, sí. Pero... En el asiento. En donde usted se sienta. Al lado, o le pide al tipo de al lado, haga un lugar... O se lo pone entre las piernas. No al tipo de al lado. No, no. Al perro. Yo no quiero viajar con un perro ajeno, no tengo por qué. No viaja usted con el perro ajeno. No, sí, no. Nadie va a venirle a poner un perro entre las piernas. Esto lo hace solo los perros. Cuando usted viene con el perro, el perro es gratis. Ah, el perro es gratis, pero entonces toda la gente va a ir con un perro. ¿Por qué? Yo no llegué con un perro, ni aunque fuera gratis. Yo no tengo perro. Cuando ve que ir, por ejemplo, con un hipopótamo es gratis, ¿qué va con un hipopótamo? No, no, señor. La gente que lleva perro, lleva perro. Sí, pero van a viajar todos los que llevan perro. No. Sí, señor, porque es gratis. Y yo que no tengo perro, tengo que aguantar que el señor, la señora y el otro señor... Bueno, no, entonces tiene que pagar. ¿Hay que pagar por el perro? Por no llevar perro. ¿Cómo voy a pagar, señor? Y esto no es un perro, es mi hijo, le aviso. Otro asunto es la comida, ¿no? ¿A qué sirven a bordo? No, servimos de todo, pero lo vendemos. Ah, muy bien, mejor. No es una gentileza, lo vendemos. ¿Y qué hay, por ejemplo, para comer? Un sándwich, ¿qué quiere que haga? Un sándwich... Sí, un ceja, quiere comer también, claro. ¿Pancho? Pancho, sí, sí. Ah, bueno, ¿qué...? Lo hacemos aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Aquí que tiene el agua caliente? Con el agua caliente, calentamos el agua en una zona que no haya turbulencia. Sí, para no quemar. Porque si no la salsicha empieza a... se calienta despareja. Se estresuriza la salsicha. ¿Cuánto vale el Pancho? Cuatro euros. ¿Cuatro euros el Pancho? ¿Por qué va a valer caro lo demás? No, 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 sí. Todo barato. Ahora, usted dice que tiene el agua caliente ahí en el avión. Sí, claro. ¿Puedo preguntar cómo calienta el agua? Con fuego. Sí. Señor, no hay ningún secreto. ¿No puede prender fuego? Una metodología que tiene... Miles de años de... No, ya lo sé, señor. Garantido. Resultado garantido. ¿Es seguro prender fuego adentro de un avión? Sí. No, sí, no, no lo puede decir así. No, no sé por qué. Los aviones se caen más que quemarse, señor. ¿Usted qué quiere, que prendemos fuego a las cortinas? No, señor. No, hicimos un fueguito ahí y calentamos una carita para hacer un pancho. No le prendemos fuego al avión para hacer un pancho. No, señor, me imagino, pero... ¿Qué se cree, que le prendemos fuego al avión y después ponemos las salchichas ahí? Señor, a mí no me dejan subir con un... Con el fuego del motor número dos. No, señor. Calentamos medio litro de agua. ¿Qué quiere que pase? No me dejan subir con un desodorante. ¿Por qué? Y usted... Eso no somos nosotros. Esos son las compañías. Esos son los guardianes de los aeropuertos. Si fuera por nosotros, por mí. Póngase lo que quieras, señor. No, no es seguro, señor. Viajar así, la verdad, que no es seguro. Los cinturones de seguridad, esas normas, sí están todas... ¿Qué cinturones de seguridad? No es un auto, es un avión, loco. ¿Cada asiento tiene su propio cinturón de seguridad? No. Claro que sí. Ah, bueno. ¿Qué quiere? ¿Que un asiento tenga el cinturón de seguridad de otro? No, 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 pero como usted me está planteando. ¿Usted está en contra de esta compañía? Una situación tan anómala. No, nada de anómala. ¿Tiene su cinturón de seguridad? Sí, sí. ¿Está todo perfecto? No tiene baño. Ah, ¿y cómo así? Y todo se puede. Ah, sí, bueno. ¿A qué bien? Son vuelos cortos los nuestros. Sí, pero... Vuelos cortos y de última bajamos. No, ¿baja en dónde? Sí. ¿No hay un aeropuerto que hay cinco cuadros? No, en aeropuertos alternativos. En Don Torcuato, lugares así. No, bueno. Bajamos por ahí una señora. Terrazas grandes. Bajamos incluso, no nos acercamos hasta el cuerpo principal del aeropuerto. No. Paramos ahí, viene la punta medio entre los yuyos. Se baja la señora. Baja la señora. Y la esperamos. Pero que... No. Es una dama, señor. Pues súbela. Ay, dice. Gracias. Bueno. Pero la señora va al campo traviesa. Es un poco traviesa. No, señor. No, digo... De eso me di cuenta después. ¿Cómo va a ir hasta el baño la señora y toda la gente esperando? Bueno, por eso no tenemos baño. Nosotros, por eso no es un problema. A mí sí me parece un problema. ¿Usted va al avión para ir al baño? No, no voy para ir al baño, pero... Qué feo. Es un inconveniente ir al baño. Es algo básico. Después, cuando siguen al aeropuerto, son vuelos de una hora, señor. Por ejemplo, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen baño. Claro. No, no tienen baño. O sea, si te hacen un escándalo tan grande, son viajes más largos que los nuestros. Bueno, sí, sí. Pero uno de un colectivo se baja donde quiere, en cambio de un avión... Yo también, le acabo de decir. Sí, vamos bajitos. Sí, sí. Las azafatas, ¿cuántas azafatas tiene por vuelo? Ninguna. Ah, ¿no hay azafata? No hay. A veces va mi hermana. Para servir los panchos, ¿no? De manera vocacional, digamos, una cosa... Por ahí, si arrima a ver si alguno necesita algo, pregunta. Sí. Se pone un trajecito sastre, ¿no? Primero. Se pone un trajecito sastre y pregunta. ¿Su hermana es la que vende pancho o hay un vendedor...? Eh... En general, soy yo. Pero si usted es piloto... Bueno, pero dejo el piloto automático, paso con los panchos. A veces soy uno, a veces somos dos. No, es obligatorio que sea mínimo, tiene que ser dos. ¿Para qué? ¿Para qué? Piloto y copiloto, no escucho nunca eso. O si se duerme una. Sí, también escuché... Delegación del colegio mayor. Bueno, no, no, salió. Y no en todos los aviones, viaja la delegación del colegio mayor. No, pero me parece que es algo que toda línea aérea tiene que tener, piloto y copiloto. Porque si se muere el piloto... Y sí, con muchas cosas. Mucha mala suerte, señor. Mucha mala suerte. Si se muere el piloto, ya está. Bueno, no, esa es una situación extrema, señor. Con los aviones que tenemos, más fácil que se rompa el avión. El piloto automático, ¿cuánto tiempo puede funcionar solo? Porque eso... Solo, no. En realidad es un elástico el piloto automático. Hay que andar mirándolo un poco. Claro. Ah, entonces, porque puede desviar la trayectoria. Cinco minutos, diez minutos. Sí, van. Vendemos un pancho. A veces desvía la trayectoria por ahí. Vendemos cinco o seis panchos. Por ahí hay gente que se le ocurre. Yo veo un pancho, quiere, ay, deme otro. Y ahí por ahí sí nos veíamos y dice, che, ¿dónde estábamos? Ahí enseguida nos asomamos y miramos qué calle es. No, pero el señor es periodo. Y además se tiene que apurar para volver a la cabina porque... Sí, sí. Pero son chiquitos igual. Sí, bueno, pero de todos modos. No sé cuán chiquitos son. No, más o menos tampoco. ¿Es difícil pilotear un avión de esos? No. Porque me dijeron que hay simuladores de vuelo, o que pasan por el calafón. Sí, sí, mi cuñado es simulador. ¿Cómo simulador? Simulador de vuelo. Si él está en la casa, se sienta en una silla, pues está medio sonado, ¿no? Sí. Se sienta en una silla y hace... No, señor. ¿Qué va a hacer? En toda familia hay un simulador. Simuladores de vuelo es donde practican los pilotos, son instalaciones. ¿Qué va a hacer? No, ¿cómo qué va a hacer? Eso es lo que tiene que hacer usted o cualquier piloto. Yo no estuve nunca a favor de la simulación. No, yo cuando vuelo, vuelo. Y cuando trabajo, trabajo, claro. Bueno, cuando llega a destino... ¿A dónde? A destino, al destino que fuera, en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Eh, no sé, el avión, me imagino que... Mire, por empezar, aterrizamos medio de querusa. Sí. ¿Cómo de querusa? Sí, están esperándolo. Bueno, parte del precio bajo que tenemos es porque aterrizamos sin aterrización. Entonces tenemos que venir con todas las luces apagadas, todos en silencio, y aterrizamos por allá atrás, y le decimos, bájense, bájense, bájense. ¿Qué bájense, señor? Y rájen que viene el título. No, pero hay todo un protocolo de aterrizaje. Por eso mismo, para evitar eso y ese gasto inútil, nosotros aterrizamos así de querusa... Esas son las líneas banderas, nosotros no hacemos banderas, señor. No, está bien, señor, pero eso es otra cosa, la línea bandera. O sea, digo, pero tendrá que cargar combustible, ¿eso? Cargamos, sí, combustible, tenemos amigos que nos traen latas ahí. Y nos cargan. Seis mil dólares y media carga. Sí, sí. Lo que sí nos va a poder pasar, digamos, por el free shop. No. Sí tenemos algunos muchachos que venden cosas de contrabando. ¿Y contrabando? ¿En dónde venden cosas? Ahí, a la salida del avión. Ah, también. Están esperando ahí. Sí, sí. Bueno, sí, veo que no sé si el servicio... A ustedes mucha primera. Sí, la primera... Ah, ¿tiene primera clase? Tenemos primera clase. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, sí, son dos asientos. No, pero ¿tiene cama total? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Alguna vez viajó en primera clase? Lo que ellos llaman cama total. Tenemos cama total, sí, pero ya en la ciudad. Bueno, no, la ciudad no me interesa, señor, en el vuelo, durante el viaje. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la cama total? En las líneas aéreas caras. 180 grados. ¿Ese es calor? No, señor. Está acostado, así. Total, como una cama. Como en su casa. ¿Cómo es la cama de su casa? Horrible. ¿Qué importa, señor? ¿Qué importa, señor? Un día. Bueno, esta es así, es como... Horrible, la tengo... Yo me rompí una pata y la tengo montada sobre un ladrillo de esos huecos que usa usted para la biblioteca. Bueno, yo la tengo para sostener la pata de una cama. No quisiera que me dieran una así en un avión. No, digo, es para que usted se sienta como en su casa. Peor. No quiero sentirme como en mi casa. ¿Para qué se cree que me voy lejos? Bueno, usted en las líneas aéreas, en las otras, digo, no en la suya, en la primera clase, se acuesta, le traen a cada rato un trago, le ofrecen cosas. No quiero, si no ve que estoy durmiendo. Bueno, si lo ven durmiendo. Si lo ven durmiendo en su cama, a cada rato le traen un trago. Un trago, ¿por qué no me traen un vaso directamente? ¿Cómo un trago? ¿Que me lo tengo que tomar acostado? Un buche. No, señor. No, le ofrece cosas y le dan un neceser. ¿Un qué? Un neceser. Ah, sí. A mí me regalaron uno para mi casamiento. No, un neceser lleno de cosas, de un peine, por ejemplo. Ah, qué importante. Con razón te cobran esa plata. Claro, esto explica todo. Un peine, un dentífrico individual. Ya tengo. Ya, no quiero lavarme los dientes. 45 minutos, ¿para qué me lo hago? Me lo hago cada cinco días. Una toallita húmeda. Mire, el principal problema de los aviones, no lo tenemos nosotros porque vamos muy despacio. En el avión que va ligero, usted tira algo al aire y se va, sale para atrás como escupida. No, no, no es. Por ejemplo, usted si pega un pequeño saltito en un avión a mil kilómetros por hora, se pega contra la parte de atrás. No, señor. Por eso estaría toda la gente. Por eso están los cinturones de seguridad, señor. Es así. ¿Cómo es? No. Se queda en el aire el avión a mil por hora. No, señor. Se desplaza. Ya nosotros vamos despacito. Velocidades humanas tenemos. Nosotros, una vez, recuerdo, una señora le tiró un bombón a su cuñado que estaba dos filas atrás. Y dice, che, dame un bombón, toma. Y se lo tiró, le agujerió el cráneo en la frente y le acertó el bombón. Pobre hombre, murió en el acto. Un agujero quedó así. Mil kilómetros por hora. Pero no, los pasajeros se desplazan con el avión. Un bombón a mil kilómetros por hora, te atraviesa el cráneo, te atraviesa. Es un bombón asesino. Eso, por eso lo saben. Eso lo saben todos los... ¿Cómo se llama? Sí. Los azafatas. Sí. No, pero el bombón... Azafata sabe que si vos le pedís edadco no te lo tienes que tirar. No. Por eso son educadas. Y te lo dan en la mano. Por eso, claro, te lo dan en la mano. Bueno, sí. Y para evitar una muerte segura. Sí. Me dice, ay, ¿me alcanza un pedazo de pan? Sí, te lo tira. ¡Pum! No. No, señor. Primero, maleducada. No, pero no es maleducada. Eso, ni en un restaurante que está detenido... Nadie te tira las cosas. Nadie te tira las cosas. Y eso que un mozo te puede tirar un pedazo de pan sin que te pegue en la frente y te la agujere. Y te mate. Por supuesto, señor. Porque los restaurantes no van a mil kilómetros por hora. Pero sí, señor. Entendámonos, señor. Esto es la ciencia. Pero los pasajeros se desplazan con el avión. Sino, ¿cómo haría la azafata? Eso es mentira. Escúcheme. ¿Qué fue leyendo a este señor, cómo se llama? Sí. Escúcheme, ¿cómo haría la azafata que camina desde el fondo hasta la primera fila si fuera a mil kilómetros por hora? Va agarrada con imanes, señor. ¿Qué está caminando, señor? ¿Cómo camina? No le podría ganar a mil kilómetros. Porque va agarrada. ¿Tiene en los zapatos? Porque va agarrada. Si se soltara y quisiera llegar saltando, nunca lo lograría. Sí. Va así, agarrada. Fíjese que siempre está agarrada de algo una azafata. Fíjese. Incluso en tierra. A mí no me parece. Zapatos como los buzos, que son muy pesados y con imanes. No se separan nunca del piso. Nunca se separa del piso la azafata. Pero nosotros que somos del oficio, sí. Claro. Pero ¿cómo si uno yo...? Sí, ya le entrego, señor. No, no. No, no se lo puedo tirar desde aquí. Me he levantado en algún avión para ir al baño. ¿Una azafata? Sí, bueno. ¿Y cómo fue? ¿A los saltos? No, uno va a pasar. Yo nunca vi a una persona ir a los saltos al baño a mil kilómetros por hora. No. No, yo sí. Tiene que estar muy apurado. Igual el baño no tenemos, ya se lo dije. No, sí, al baño no tenemos. Teníamos, pero para evitar problemas, se nos quedaba encerrada la gente adentro por un problema que teníamos en la cerradura. Y era toda la gente tirando de afuera, la gente tira que tira. Gritando. El otro empujando de adentro a los gritos. Se produce una cosa que no es muy elegante. No, no, no. No, además... Usted va a un avión y empieza todo a tirar. ¡Ay, saquenme de acá, qué sé yo! Y se no viajo más acá. Sí, bueno, no. No, además que es todo, se rompe fácil porque es de plástico las puertas de los baños de los aviones. Son de plástico, ¿no? Nosotros que teníamos una puerta bien de fierro. ¿Pero cómo va a ser de...? Para que no entre nadie. A mí no me gusta que me entre nadie. No, y menos con nadie. No, también. Voy a poner una puerta, ¿qué dijo usted? De plástico. De plástico, viene cualquiera, acá no encaja una patada y se me mete. No, pero... ¿Y yo qué hago ahí? Incluso por hacer una gracia. Yo le digo, bueno, está bien, levátelo todo. Ganaste. Proceda. Es una puerta de tipo tijera. Peor. ¡Eh, peor! Con razón yo no iba nunca. Que la traba, usted la traba. Sí. La traba por adentro. Doctor, la traba. Sí. La traba por adentro. Sí. Y cuando usted la traba, se prende la luz afuera. No me digas. Pero para eso hay que... Alta tecnología. Eso es cuánto cuesta. Sí, bueno. Eso son mil euros más. Y se le prenda la luz afuera. En cambio, usted pregunta, ¿está ocupado? Ya está. Sí, le dice el tipo, ya está. Mil euros menos. Lo vio que entre. Ya está. No puede ahorrar en todo, así. Tenemos nosotros un cartel, teníamos un cartel que decía, ocupado, desocupado, libre. Ahora tenemos uno solo que dice, viejo smoking. No smoking, señores. Ah, bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Que no se puede fumar en los aviones. Bueno, señores, lamentablemente, se ruega abrocharse sus cinturones. ¿Ya partimos? Porque en breves instantes ya hemos despegado. Escúcheme, no... Este avión está sobrevendido. Hay demasiada gente acá adentro. Sí, vio el aire. Sí, está. Sí, acá. ¿Cuántos pasajeros hay acá? Y son... Doscientos. Pero doscientos, sí. ¿Cuántos caben en el avión? Sí, ¿cuántos caben? Dieciséis sentados, once parados. Sí, bueno, no. No se puede estar. Un poco de fuerza de voluntad, viejo. No, acá no se puede estar, señor. Tenemos que poner un poco... No, ¿un poco de qué, señor? Claro, es un... Es hippie. No, no, no es hippie. Buena onda, hermano. Buena onda, loco. Om... Om no. ¿Estás en el suelo, macho? No. A mí me dieron... Yo tenía la fila siete. Sí, aquí está. No. Siete X. Tenía la siete C. Igual ya estamos llegando, ¿eh? ¿Ya llegamos? Sí, sí. En breves instantes aterrizaremos en determinado aeropuerto. Sí. Sí. ¿Ha iniciado el descenso? Sí, como tantos de nosotros. Y no quisiera nombrar. Bueno, ¿cuánto falta? Ya aterrizamos. Ah, no me di cuenta. ¿Viste? No lo sintió, ¿no? No lo sentía, realmente. Es como una infección. Bájese. Gracias por haber viajado con nosotros. Ojalá vuelva, ¿no? El capitán... ¿El capitán? Sí. Comandante jefe, loco. Su tripulación, que son las mismas personas. Sí. Le desean todas esas cosas. Bueno, bájense. No se olvide nada, no se olvide. No, pero discúlpeme... Pelito para la vieja, ¿eh? Sí. Lo que se olvida arriba del asiento... Eh, señor, espere. Discúlpeme, ¿esto es París? ¿Eh? No exactamente. No exactamente. Tibio, tibio. No parece... No, no. ¿Para qué lado es Montmartre? Eh... Porque a mí no... No sabría decirle. Pero pregúntele a algún lugareño, que por ahí lo va a contestar. Pregúntele a uno de estos lugareños... Sí. Y discúlpeme, pero tenemos que cerrar, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Buen estadía. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Estamos a 10 kilómetros de Dolores, pero... Pero me dejó lejos de París. Pero, señor... ¿Y por qué querer por 20 pesos? Claro. Vamos a hacer una pausa y despegamos. Pausa. Aplausos. 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 Gracias.